Para el tema de los despertares que siempre nos llevan por el camino de las amarguras a las madres ¿Cuántos despertares podemos decir? Bueno, mi hijo está dentro de la normalidad de los despertares Vale, las estadísticas nos dicen que hasta el año el 81% de los niños se despiertan Por lo tanto, tienes muchos números que tu hijo hasta el año se despierte un montón de veces ¿Dentro de este año se va a despertar igual? No, normalmente hay un pico entre los tres meses y otro pico alrededor de los seis ¿Vale? Mesa arriba, mesa abajo Después, entre el año y los dos años, dos años enteros, casi hasta los tres Y los dos años, se supone que a los dos años el 54% de los niños todavía se despierta Vamos a llamar la mitad Claro, es decir, a los dos años ya está bastante igualado los que duermen que los que se despiertan Pero ganan los que se despiertan 54% se despiertan, pues un 45% no Evidentemente se despiertan mucho menos que a los siete meses Pero todavía se despiertan Y de ahí ya va cayendo en picao alrededor de los cinco años Ya lo he dicho antes, entre los cinco y los seis años ya todos los niños duermen bien y ya está Estas son las estadísticas Claro, hay niños que duermen del tirón casi desde los tres meses Y los hay que todavía a los cinco alguna vez se despiertan Bueno, estos son los que joden las estadísticas Pero las estadísticas dicen eso Vale, entonces ¿cuándo se puede esperar que los niños tengan un patrón estable, similar al adulto? Alrededor de los seis, siete años ¿Por qué? Todas las fases de sueño hasta los siete meses no están Las siestas también hay que quitarlas Porque el adulto normalmente no duerme siestas Y después el tiempo Un niño de cinco años todavía duerme diez, once horas Igual a los ocho ya solo duerme casi más como nosotros O sea, que duerma más como nosotros antes de los ocho años En cuanto a horas y siestas y todo ¡Suscríbete al canal!